En este vídeo lo vamos a dedicar al permiso de ejecución suite. Este permiso especial se activa en la posición de ejecución de la terna para el usuario propietario del elemento. Antes de hacer esto vamos a ejecutar el comando tree. Vemos aquí que hay un fichero ejecutable. Lo tenemos por el color verde que tenéis aquí. Y lo que vamos a hacer antes de empezar con nuestro permiso especial suite. Vamos a quitarle el permiso de ejecución. Agus1 es un fichero de 0 bytes que no es ejecutable. Bien, tenemos dos formas de hacerlo. La primera forma es la más sencilla en este caso. Sería chmob. Yo soy propietario de ese fichero. Por lo tanto no hace falta que ejecute el sudo delante. chmob y vamos a irnos al directorio temporal. Ahora estamos en prácticas. Por lo tanto le vamos a poner temporal. Perdón, primero le vamos a poner la cadena simbólica para quitarle el permiso de ejecución a todos. Hay un atajo que es A para quitarle, para representar lo que sería la terna UGO. Es decir, poner UGO y poner la letra A es lo mismo. Con A tecleamos menos. Ahora le vamos a quitar el permiso de ejecución a ese fichero. Y el fichero en sí va a ser temporal. Agus1. Daros cuenta de que he utilizado una cadena o un path o una ruta relativa porque no empieza con la barra. Es decir, estamos en prácticas y nos queremos ir al subdirectorio temporal. Bien, pues vamos. Ahí volvemos a ejecutar el comando TRI y veis que ha desaparecido. Lo podemos confirmar con el S menos L temporal y ya está. Vemos que a Agus le hemos quitado el permiso de ejecución. Fijaros que ha aparecido una T mayúscula porque como recursivamente le hemos aplicado a temporal el permiso sticky bit para diferenciar entre cuando tiene los dos permisos, tanto el sticky bit como el de ejecución, aparece la T minúscula, pero cuando le quitamos el de ejecución y solamente tiene el permiso especial, aparece en mayúscula. Eso también sucede en el suite y en el segit. Las mayúsculas indican que no tiene el permiso de ejecución. ¿Cómo le quitamos este permiso? Vale, pues para quitarle ese permiso, ya lo sabéis, podemos realizarlo. Vamos primero a probar con el sistema optal. Si yo pongo chmod y le pongo 0 para que no tenga ningún permiso especial y ahora replico los permisos que tiene, las ternas, que serían 6, 6 y 4 y ahora le digo que es paratemporal y el fichero Agus1, vamos a ver si funciona, me lo ha dejado hacer y ahora vamos a ver si funciona. Como veis, esta T ha desaparecido. Es decir, que para quitar el permiso de ejecución hemos utilizado el modo simbólico y para quitar el permiso especial hemos utilizado el modo optal, que lo tenéis aquí. CHMO funciona en los dos modos. Bien, pues vamos ya a el permiso especial suite. El permiso especial suite se utiliza para que un comando ejecutable se ejecute con los privilegios de otro usuario, en general con los privilegios del usuario root, para poder acceder a ciertos elementos y poder cambiarlos. El ejemplo clásico es el cambiar la contraseña de un usuario. Para cambiar la contraseña de un usuario tenemos que modificar un fichero que es propiedad de root en el que no tenemos permisos. Por lo tanto, el comando de ejecución de cambio de contraseña tiene que permitir de alguna manera poder acceder a ese fichero. Vamos a ver qué fichero es. Vamos a hacer un ls menos l y vamos a poner el fichero. El fichero en sí está guardado dentro de etc.password y si hacemos un listado vemos que no tenemos permisos de escritura porque no somos root ni estamos dentro del grupo root. Aunque estuviéramos dentro del grupo root, tampoco lo tendríamos. Mirar este guión. Y cualquier otro usuario normal, pues tampoco tiene el permiso. Es decir, que solamente root está capacitado para cambiar el contenido de este fichero. El comando de ejecución de cambio de contraseña está dentro de usuario bin. Nosotros lo que vamos a hacer es irnos a bin y vamos a crear un enlace simbólico a ese fichero. Para crear un enlace simbólico hay que ejecutar el comando sudo ln menos s simbólico Si no le ponemos nada ejecutaría un enlace fuerte o hard que se llama Vamos a poner primero dónde está el fichero que queremos enlazar Está en usuario bin y el comando se llama password y aquí le vamos a dar el nombre de password Si hacemos un ls-l vemos que tiene todos los permisos Es un enlace El enlace viene con el nombre del enlace y a dónde apunta Veis aquí el guión y el mayor que indicando una especie de flecha Apunta al fichero usuario bin password Fijaros que el usuario bin password está en un color rojo fondo rojo y letras blanco en vídeo inverso Vamos a ver exactamente qué permisos tiene ese elemento Si ponemos ls-l y le damos a la ruta completa pues vemos que tiene activado el permiso suite Fijaros en esta s en esta s que voy a señalar aquí Este es el permiso suite ¿Y por qué sé que es el permiso suite? Porque está en la terna de los permisos correspondientes al usuario propietario que como veis es ruto Bien Vamos a comprobar otra cosa que es que modificando desde aquí desde prácticas bin los permisos de password como apunta este elemento modificaremos los permisos del elemento al que apunta Vamos a hacerlo Vamos a comprobar que simplemente quitándole ese permiso suite lo que voy a hacer es poniendo sudo para que me deje vamos a poner chmod le voy a poner u-s para que quite el permiso especial suite ¿Y de qué? Pues del elemento password Si hago un ls-l no voy a notar ninguna diferencia van a tener los mismos permisos que antes porque eso ha afectado como veis a el fichero al que apunta Ahora ya no aparece en vídeo inverso fondo rojo letras blancas sino que aparece como un fichero ejecutable es decir color verde Vamos a comprobarlo con el comando ls-l y la ruta completa y como veis ha desaparecido esta s de aquí y ha puesto una x de el permiso de ejecución Vamos a comprobar aquí si antes de comprobar esto lo que voy a hacer para que sea más cómodo y nos permita cambiar la contraseña de manera más sencilla vamos a irnos a un directorio bueno vamos a editar en realidad un fichero de configuración que es el que controla como comprobamos las contraseñas que colocamos en el sistema cuando queremos cambiarla bien ese fichero en particular está en el directorio etc pam punto de y se llama común punto password vamos creo que está ahí vamos a es guión no es punto y password bien si bajamos un poco más dice que la opción oscure reemplaza a la antigua oscure check enable que estaba en el fichero login devs en realidad la opción oscure lo que permite es que las contraseñas por defecto se comprueben si son demasiado simples o tienen un mínimo de seis caracteres no se parecen mucho a la anterior es decir es una especie de módulo que permite rechazar contraseñas muy simples o contraseñas con pocos caracteres yo lo he sustituido por lo que veis aquí es decir en el lugar de poner obscure que sería en este sitio en el que aparece esta otra opción yo lo he sustituido por la opción min len es decir mínima longitud igual a dos esta opción lo que hace es que las contraseñas la única condición que deben tener es que deben tener dos o más caracteres bien después hay que acordarse evidentemente de volver otra vez a la configuración normal porque en utilización del sistema es preferible que las contraseñas sean fuertes en lugar de débiles es decir complicadas en lugar de simples bien vamos a dejarlo min len igual a dos y vamos a empezar a probar vamos a ver si nos deja es decir tener en cuenta que ahora si ejecuto este comando vemos que no tiene el permiso suite por lo tanto en principio no podré cambiar la contraseña de ningún usuario vamos a probarlo vamos a irnos al directorio prácticas bin voy a ejecutarlo desde aquí simplemente pincho o pongo punto para indicar que quiero ejecutar el comando password que hay dentro de este directorio le pongo password y vamos a ver si me deja cambiar la contraseña de Ana dice que coloque la contraseña actual la contraseña de Ana era 1,2,3 y ahora me pide una nueva contraseña yo voy a poner por ejemplo 1,2 como tiene dos caracteres en principio debería dejarme y vamos a ver qué sucede está comprobando y fijaros que dice error de manipulación del testigo de autenticación es decir ha habido un error y no se ha podido cambiar la contraseña y ese error ya os digo que es porque este comando el usuario binpassword que está enlazado a prácticas binpassword pues no tiene el permiso suite activado y por lo tanto no podemos modificar el fichero de contraseñas etc de la password que hemos visto antes bien vamos a hacerlo con otro usuario por ejemplo con Pedro vamos a irnos al directorio bin volvemos a ejecutar el comando password vamos a ver si nos deja cambiando la contraseña de Pedro y lo que vamos a hacer es pues poner la de Pedro que era 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora nos pide que introduzcamos otra vamos a poner una que tenga más de 7 caracteres no vaya a ser que sea eso 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y nos va a pedir nos va a dar el mismo error error de mala impuración del testigo de autenticación bien ¿qué opciones tenemos entonces para poder cambiar la contraseña? pues solamente nos quedaría una la contraseña de Ana la podemos cambiar perfectamente desde la sesión de Agus que es un suoder si pongo sudo y pongo password y le aplico el parámetro Ana lo que intento es cambiar la contraseña de Ana voy a poner introduzca nueva contraseña de Unix y aquí lo que voy a poner por ejemplo es 1, 2 para que contraseña actualizada correctamente vamos a ver si ha cambiado la contraseña de Ana me voy a salir de aquí de la sesión de Ana y ahora voy a intentar entrar con la nueva contraseña 1, 2 y fallo de autentificación es decir que aquí no ha cambiado la contraseña seguimos teniendo el mismo problema tenemos el problema de que no ha modificado las contraseñas de Ana vamos a ver si el problema ha sido porque no tengo el suite activado por lo tanto lo que voy a hacer es poner aquí el permiso especial voy a hacer un listado y vemos que todavía no tenemos el suite así que lo que voy a hacer es c sudo chmod le voy a poner u más s y aquí pues al comando password compruebo que efectivamente el destino de este enlace ha cambiado ya tenemos activado el el suite y vamos a probar a cambiar la contraseña de Ana bien si yo me meto como Ana con la anterior contraseña pongo 123 bueno si pongo su me va a decir que no porque no no he puesto el usuario me dice me dice fallo de autentificación vamos a intentarlo otra vez desde el desde aquí vamos a poner introduzca la nueva compasar de unis vamos a decirle 12 vamos a decirle 12 y aquí dice que correctamente igual que antes vamos a meternos como Ana a ver si ahora si que nos deja y ahora veis que efectivamente si que nos deja utilizando el sudo desde August vamos a hacerlo desde el propio usuario desde el propio usuario vamos a hacerlo por ejemplo para Juan vamos a salir de la contra de Juan pongo su Juan acordaros que Juan tenía 1 2 3 4 5 como contraseña bueno esperad un momentín que cuente sería Ana sería 1 2 3 Juan era 1 2 3 4 vamos a hacerlo bien vamos a poner la contraseña correcta que sería 4 y ya estamos como 4 y ahora lo que voy a hacer es cambiar la contraseña de Juan vale pues vamos a ejecutar o vamos a ir primero a prácticas vamos a poner bin ahí como veis tenemos el enlace y tenemos el enlace enlazado a un elemento que tiene el suite activado vamos a ejecutar desde aquí el password eso sería equivalente a utilizar password después en otro usuario lo veremos le damos aquí actual contraseña 1 2 3 4 y ahora voy a intentar que la contraseña sea 1 1 solamente a ver que nos dice ves como le hemos dado min len en las opciones dice que debemos elegir una contraseña más larga vamos a poner 1 2 3 una menos de la que tenía antes y efectivamente la contraseña se ha actualizado correctamente si ejecuto password a secas también va a funcionar porque esto lo que hará será activar el comando usuario bin password usuario bin es uno de los comandos o uno de los directorios que están dentro de la ruta de ejecutables vamos a hacerlo la 1 2 3 y ahora voy a poner la contraseña inicial pero inversa por ejemplo 4 3 2 1 4 3 2 1 y me dice que la contraseña está actualizada correctamente vamos a comprobarlo vamos a salir de la sesión de Juan y vamos a intentar entrar otra vez nos pide la contraseña y ponemos 4 3 2 1 y eso ha sido posible porque tenemos activado el flag especial o el permiso especial suite que nos permite ejecutar este comando desde un usuario normal ni tan siquiera su other para cambiar nuestra propia contraseña lo que no podemos realizar es cambiar la contraseña de otro usuario vamos a hacerlo por ejemplo si yo desde Paco quiero cambiar la contraseña de Ana lo podría hacer en teoría con el comando nos vamos a bin y podría hacer por ejemplo pues que ejecute desde ahí password Ana no debe ver o cambiar la información de la contraseña para Ana ¿por qué? porque como usuario normal yo no puedo cambiar la contraseña y si intento hacerlo como sudo como no pertenezco a el grupo de usuarios facultados para ejecutar ese comando pues si yo pongo contraseña de Paco que es 1, 2, 3, 4, 5 Paco no está en el archivo de suoders y por lo tanto se informará de este incidente es decir he intentado ejecutar sudo cuando no tengo los permisos adecuados solamente August puede cambiar las contraseñas vamos a colocar de nuevo la contraseña original de Juan y de Ana desde August para eso pues ponemos password no hace falta poner punto porque si vemos el contenido de la variable path vamos a hacerlo el valor de la variable path vemos aquí que tenemos un directorio que es el usuario bin que es el que comprueba que en el que existen ejecutables dentro de ese directorio es un directorio con un montón de comandos ejecutables si hacemos por ejemplo ls-l usuario bin veréis y comprobaréis que casi todos los elementos que hay ahí o son enlaces o son elementos en color verde o sea ficheros con el permiso de ejecución vale de ahí el nombre bin de binario vamos a irnos con cd vamos a irnos con control le vamos a limpiar y vamos a realizar lo que habíamos comentado que era cambiar la contraseña de Juan lo puedo hacer sin sudo desde August pues da la impresión de que no no debe cambiar la información de la contraseña para Juan pero si lo hago con el comando sudo delante me va a pedir la contraseña de Juan de nuevo que será 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 y actualizada correctamente si ahora intento me salgo de Juan e intento volver a entrar como Juan servirá la contraseña nueva que he realizado comprobado y con esto creo que es más que suficiente para ver para qué sirve el permiso suite especial hasta luego os espero en el siguiente vídeo no no